Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre técnica de mano derecha. Creo que hay tantas técnicas de mano derecha como guitarristas en el mundo. Así que me parece al pedo que hablemos de una técnica perfecta o una técnica correcta. Pero sí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay guitarristas como John Petrucci que tienen una técnica así. Donde, si se fijan, el foco del apoyo está sobre el filo de la palma en el puente. Y el dedo chiquito apoya sobre el cuerpo de la guitarra. Pero también hay guitarristas como por ejemplo Jason Richardson que tienen una técnica así. Donde el apoyo es el recto de la palma. Y hay guitarristas como yo que el apoyo lo hacemos a veces más del lado interno de la palma. En la almohadita del pulgar. ¿Sí? Que es una técnica más similar a apoyar el plano. Y después hay guitarristas como Marty Friedman que hacen esto. Y todos nos preguntamos cómo carajos es que puede tocar así. Bien, hoy quiero hablar básicamente de las dos formas de apoyar la palma. ¿Sí? Qué ventajas y qué desventajas tienen. Bien, entonces empecemos por el apoyo del filo de la palma. La primera ventaja que tiene esto es que solamente dejando la mano quieta vamos a mutear todas las cuerdas de la guitarra. Esto en una guitarra de 8 cuerdas es un poco más difícil de hacer. Pero la idea es la misma, fíjense que en cuanto yo apoyo, lo pueden ver en esta cámara, cuando yo apoyo estoy tapando todas las cuerdas. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que el movimiento... Sale más de la muñeca solamente. ¿Sí? Fíjense que el movimiento sale de la muñeca. ¿Sí? Es mucho más controlado. Y algo de lo que me gustaría hablar es que el agarre de la púa, cuando usamos esta técnica, generalmente tiene que ser como un poquito más suave. ¿Sí? Con la punta del dedo... Voy a poner acá. Con la punta del dedo en la punta de la púa. Sí, el golpe... Tiene que ser bastante suave. Bien. Ahora, una de las desventajas que yo siento que tiene esta forma... Es, por lo menos en esta guitarra... El sonido en sí. Siento que esta posición lo obliga a poner la púa de una forma... Como que siempre tenemos que poner la púa de una forma donde... Sí, ahí ya estoy cambiando de técnica a la técnica que más me gusta a mí. Ahora vamos a hablar un poquito, pero... Como que a mí me suena muy abombado esto. Uy, volumen... Sí, pero también puede ser una cuestión de práctica. La otra técnica consiste en apoyar el plano de la palma sobre las cuerdas... Y tocar desde ahí. Bueno, ya se habrán dado cuenta que esta es mi técnica favorita, o la que yo uso al menos. Ventajas de esta técnica... Siento que el movimiento... El movimiento es como más... Natural. Hay un poco de movimiento de antebrazos, sin duda. Si, hay un poco de movimiento de antebrazos... Pero sin embargo lo siento como que... Es una técnica que... Es más intuitiva... Que esta como que requiere más... Más... Pensaba más... Como que esto... Es más natural para la mano, creo yo. También podemos apoyar el dedo... Con esta técnica... Pero no es necesario. No es necesario. No es necesario. Hoy está fluyendo bastante bien todo, por eso estoy tocando tanto. Eh... Bien. Entonces... Ventajas de esta técnica... El movimiento es más natural... Creo que es más veloz... ¿Si? Porque podemos... Como usar un... Una explosión de fuerza para... Capaz canse un poco más, porque tenemos movimiento de antebrazo... Pero... Con la otra forma... No lo puedo hacer tan rápido. Las desventajas de esta técnica son justamente eso, ¿no? Que estamos moviendo el antebrazo... Y otra de las desventajas es que hay mucha gente que nos va a decir que es una técnica incorrecta... Que está mal... Que lo que estamos haciendo no está mal... Y vamos a dudar de nosotros mismos... Pero... No tengan miedo... Jóvenes saltamontes... Esta es la técnica correcta... No, bueno... En fin... No hay... Una técnica correcta... ¿Si? La idea es que suene bien... ¿Qué significa que suene bien lo que tocamos? Que no haya ruido... ¿Si? Que estemos muteando correctamente... Y una de las desventajas de esta técnica es justamente... Tiene que ver con el muteo... Donde... Tenemos que seguir... Como la palma de la mano no es tan abarcativa como el filo... ¿Si? Fíjense que el filo abarca todas las cuerdas y la palma... Unas cuatro... Tenemos que... Ir moviendo nuestra mano... Junto con la izquierda... Entonces... Tenemos que compensar eso apoyando... Una parte del antebrazo... Entonces... ¿Cuándo usar una técnica y cuándo usar la otra? Yo siento que para... Todo lo que sea... Pentatónico... O de dos notas por cuerda... Esta técnica es superior... Si... El apoyo del filo... Es un poco mejor... Si... Apoyamos... Y con la púa bien suave... Siento que es mejor... Y quizás para arpegios... Los... Alternados... También... O sea... Para cambios de cuerda... Así como muy rápido... Es esa la técnica... Para cambios de cuerda... Y si tenemos que tocar... Más en una sola cuerda... Funciona mejor... La de la palma... Así que bien... Me gustaría que en los comentarios... Me cuenten... ¿Cuál es la técnica que ustedes usan? ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les pareció mejor? Quiero que haya un debate... Violento... Sobre cuál es la mejor técnica de guitarra... ¡Nos vemos!